Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 29 de julio, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santa Marta. Marta significa señora jefa de hogar. Marta, la hermana de María y de Lázaro, es una figura muy entrañable. Vivían los tres en Betania, pequeña población distante, a unos cuatro kilómetros de Jerusalén, en las cercanías del Monte de los Olivos. Los tres eran muy amigos de Jesús. Era una respuesta a su amor, pues Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Marta y María protagonizan en Betania tres hermosos encuentros con Jesús. Llegó Jesús a Betania y Marta los recibió en su casa. Marta aparece, la hermana mayor, la ama de casa. Marta recibió a Jesús con gozo. Había que tratarle como se merecía. Todo era poco para obsequiar a un huésped tan querido. Estaba un poco nerviosa. Marta es delicada, solicita y activa. Marta se queja de María por escuchar mejor a Jesús. La ha dejado sola en el servicio. Jesús le contesta que no se inquiete, que no se impaciente, que lo principal es escuchar al Maestro, pues no son necesarias tantas cosas. Y Jesús hace el elogio de la actitud de María. Muy probablemente murió y fue sepultada en Betania, donde se enseñaba a su sepulcro en el siglo IV. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor por intercesión de Santa Marta, que nos conceda la gracia de atender nuestras labores cotidianas, sin olvidarnos de la escucha de su palabra. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos